Lo que pasa es que mi marido cobraba el raíz, se quedó sin cobrarle. Entonces, debo del alquiler, de gastos y de todo. Yo también estoy sin trabajo, no lo tengo. Bueno, de repente me llaman unas horitas y así paso. No puedo pagar los gastos, no puedo pagar el alquiler. Me he vendido lo que he tenido, lo que he hecho en el trabajo. Me he ido a los servicios sociales, a la trabajadora social y tal. Le comenté que si me puede ayudar para el alquiler y los gastos. Me han dicho que no, que no puede, que ahí no es el banco. Le he dicho a un, pero le he dicho a un Laura, ¿cómo es que no es el banco? Muchas personas, yo le he oído que aquí les apoyan, les ayudan. Y hoy es la primera vez que yo vengo aquí a pedir una ayuda. Porque yo en 14 años, yo he trabajado siempre, siempre. Y nunca he venido a pedir ayuda. Porque yo trabajando he solventado todos mis problemas. Pero ahora es esta la primera vez que yo le vengo a pedir ayuda. Y usted me niega. He dicho que no. He dicho, pues bueno, le he dicho. Pues bueno, he dicho. Yo voy a comentar esto con los compañeros de la enredadera. ¿Qué he dicho? A mí no me vengo a amenazar. A mí no me amenace. No, no, no le estoy amenazando. Yo le estoy diciéndole, que me han dicho los compañeros, que cualquier cosa que me diga usted, yo les converso que ya ha pasado. No es una amenaza. Ya pasó. Me ha dicho, pues bueno, aquí dinero no se le puede ayudar. Sacó un papel y me dijo del Remy, esta es la ayuda que le puedo dar. Y molesta así le dije, Laura, disculpe, me voy a sentar unos dos años y más. Para esperar el Remy. Hasta eso me votarán. Le dije, trabajo no encuentro porque cabalmente ya tengo 60 años y por la edad no me quieren dar. Pues si usted me lo da un trabajo, pues yo me voy a trabajar porque yo todavía puedo. Le digo, para no depender de nadie, le digo. Y Laura lo que me ha dicho es, ¿y cuántos son? Yo tengo un nieto que yo le he criado. Tengo que, le digo que no tiene papeles. Le digo a mi hija, si tiene, le digo, pero mi hija tampoco trabaja. Mi nieto peor, le digo que no tiene papeles. Dice, tráigale acá, dice, yo he dado a dos o tres chicos trabajo sin papeles. No hay problema, le puedo traerle a mi marido, él tiene papeles para que le dé trabajo a mi marido. O denme a mí, le digo. Esa fue la contestación de ella, y que no, y que no, y que no me puede ayudar. Dijo, y coja cita de un hecha para el 4 de marzo. Y un hecha, coja la cita de ella. Cuando ella me traiga esto, me trae todos los papeles. Eso fueron las contestaciones que me dio Laura. Yo lo que le dije es, gracias Laura, le dije. Lo haré lo que usted dice, pero ojalá yo consiga trabajo. No voy a defender ya de esto. Porque a mí nunca me han ayudado aquí, jamás, en ningún lado. En ningún lado le dije, ¿sabe por qué vengo? Porque yo me fui a la iglesia de Nuestra Señora del Encuentro, y me dijo, pues, anda, vete allá a los servicios sociales, que ahí, ¿a cuántas personas ayudan? Que te ayuden para que pagues, por lo menos, del alquiler y de los gastos. Y de ahí me mandaron, a mí, al Banco de Alimentos, me han mandado, ahí es lo que conocí yo, el Banco de Alimentos, y por el Banco de Alimentos. Conocí Invisibles y todo esto. Fue a las reuniones, que es muy bueno para todos. Estoy yo también al riesgo, como Jessica, si no pago el alquiler, igual seré yo de la que pasan estas cosas. Y yo a todos los compañeros de Invisibles, de Banco de Alimentos, yo estoy muy agradecida, porque por lo menos tengo para comer.